¡Muyor señor, vámonos al evento de moda de la Ciudad de México en el cual acudieron muchísimos famosos y entrevistaron, adivinen a quién, a Laura Zapata, y habló de los planes, ay, deja que yo lo dije, también, hasta de enamorar, el primer trimestre nuevamente entraré a hacer otra telenovela, ahí tengo mis vistas, solo falta que me meta ya al estudio, que me las termine de aprender, la actriz espera que Santa Claus le traiga un novio este 2015, si tienen uno me lo presentan, ¿a qué mujer Solana? A mí no le gustaría tener un novio, pero uno que valga la pena, ¿eh? Mira, a mí los jovencitos no me gustan, porque para eso tengo dos jovencitos que son mis hijos. Yo le entiendo todo eso, Laura encantó, Laura. Muy bien. La última vez que la vi aquí, yo la vi mirándolo con ojos... No, aquí ninguno. ¿A quién? No, aquí ninguno. No, aquí ninguno. No, aquí ninguno. Yo fui invitado a desayunar a usted, ¿no? Pero, Pablo, era lo que está mirando. Me encanta, ella es una mujer inteligente, sabe lo que nos está diciendo, y por supuesto que Laura Zapata, siempre dará de qué hablar de una u otra cosa. Lo que me parece mejor es que, de verdad, los chiquillos no dejan nada, señora. No, no, no. Dicen por ahí que el que se acueste con ellos. Niños amanecen mojados. Exacto. No todas piensan igual. Bueno, bueno. Sobre todo en el gremio de Laura Zapata. Aunque a mí me cuesta trabajo, honestamente, ver a Laura Zapata con un galán. ¿Por qué? No porque, mira, es una mujer preciosa. ¿Por el carácter? Me parece que un hombre, como que, no sé. Si en primer a un hueco hay un descocito. Sí, pero aquí no ha aparecido, así que, bueno, tenemos que saber. ¿Tendrá que darle un cheque? ¿Qué es eso? Sí, pero Maguana. Bueno, ahí se acabe a dar cheques para entrar. Y a mí me pidieron el mío. Ay, a ti ni cómo ayudarte. Pero no se les... Laura, no lo invites a desayunar.